Hola chicos del CACITEM, bueno hay unos que no me han entregado el trabajo aunque ya tengo a todos registrados en la plataforma no es necesario que suban su trabajo y que le den entregar, por ejemplo aquí estoy en otra plataforma de otra escuela, yo estoy como alumno para enseñarles como se va a realizar, los que no lo han entregado de hecho pues ya tienen puntos buenos para entregarlo a destiempo, tenemos que ingresar al trabajo en clase y está bien, entonces llegamos aquí en actividad y vamos a ver la tarea aquí están las instrucciones del profesor, los materiales para trabajar y suponemos que voy a hacer mi entrega esto es lo que había hecho antes pero para hacerlo de nuevo, vamos a darle vamos a borrar este vamos a borrar este pongamos que vamos a entregar ya hice, ya leí todas las instrucciones ya vi los materiales ya hice mi trabajo en computadora lo voy a dar en agregar y en esta parte vamos a darle en archivo tenemos que buscar un archivo que es nuestra computadora o en su celular aquí pueden crear estos tipos de recursos sin embargo no me interesan los demás más que esto porque lo demás las demás opciones son para otras actividades le damos aquí en archivo vamos a dar en seleccionar archivos voy a abrir el navegador en mi computadora en el celular y voy a buscar el archivo ustedes pueden subirme los que han trabajado con celular o una screenshot supongamos que va a ser uno de estos archivos supongamos que es este le voy a dar aquí y le voy a dar en cargar se está cargando una vez que esté cargado va a aparecer en esta parte y aquí en esta parte nosotros podemos darlo como completada o no para que se refleje como ya me estaría entregada le voy a darle marcar como completada si no, no me lo va a mostrar a mi como docente le voy a aquí en entregar bueno aquí darle como entregar le vamos a dar en entregar y ya debería aparecer primero en archivo vamos a darle aquí y ya está ya se entregó ok con esto ya el archivo lo puedo ver como docente para que lo pueda calificar con esto ya está y ya está y ya está yo